El acto de perdón de las FARC fue uno de los motivos que tuvo Federico Gutiérrez para confirmar que votará sí en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Exigió veeduría al posacuerdo por parte de la ONU y el gobierno nacional para la entrega de las armas. Prefiero ser optimista y pensar hacia el futuro en lo que viene, por muchas reservas además que tengo también y las tengo, frente a las FARC, frente a sus cabecillas. Yo votaré sí, pero no voy a influir como alcalde ni desde la alcaldía para que otra persona tome alguna decisión. Además el mandatario pidió por medio de una carta dirigida al presidente de la república que la ciudad tenga participación en el comité de reintegración. Esto con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos en el posconflicto. En el 2013, en noviembre, se desmovilizan 870 hombres del bloque Cacique Notivara de las Autodefensas en Medellín. Proceso que apoyé, proceso que también tuvo muchas cosas buenas como también tuvo errores y que sirvió también para que muchos jóvenes dejaran las armas. El alcalde pidió mayor veeduría e información de los recursos que se ofrecerán para los excombatientes en Medellín. También a que continúen las investigaciones de los dineros de las FARC en el extranjero para reparar a las víctimas.